Vamos a ver entonces Soneiko aquí Con este Undying, buena suerte Dice Crystallide, ahí está, sí, 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 Crystallide Gulo, Gulo Ahí está Veido, veido Observado como dice la gente Visto, visto con Z No, ahí sí le respondió Crystallide, good luck, ahí está Crystallide con este Ursa, también tenemos Aladar Willow del amigo Chu En pantallas también a Blizzy con este Axe, y por último Tenemos a Magical con esta Templar Assassin, ellos son Los chicos de Navi, mientras tanto en la pacción de Dire Tenemos a Whisper con este Con esta Windranger, tenemos a Scofield con el Tiny, en pantallas A Moose con este Fenix, también Tenemos al amigo Papita con esta Brutmama, y por último Tenemos a Timado Con este Laikan, ellos son los chicos De Infamous Gaming Vamos a ver aquí Oh, cambio de líneas, Axe Junto a Andai, van a ir a la parte de abajo Así que dejas a un Laikan Contra una Dark Willow Eh, sí, creo que Dimado Le dijo que van a cambiar de línea o no O se va a quedar contra el Ursa Bueno, let's check later Al final Blizzy va a tomar Esa runa en la parte de abajo Tres runas para Navi Chu, Blizzy y Crystallide toman las runas Moose toma una runita aquí Así que, tres runas así Y van a cambiar de línea, sí, cambio de línea Cambio de línea, señores Así que queda el Laikan contra Axe Y va a dejar a Windranger Que va a ir a la parte de top rápidamente Contra el Ursa Y el Time Y vamos a ver aquí Blizzy Aquí está el amigo Blizzy Contra el Laikan, eh Listo, no hay problema Dice Blizzy Ahí está Moose, tranquilo con la ilusión Vamos a ver en la parte Como le va Papita Si tiene que sacar de aquí las arañitas Y en la parte de top Al final Soneiko Decide suicidarse Listo, no hay problema hermano Dice Soneiko Compra todos los ítems que necesita Y ya está Más rápido llega Aunque mira, pues Son Trece segundos que faltan Yo para que reaparezca Por eso algunos votan Y irse por la Por lo que es este La estructura No la Pero ahí está, pues Se suicida Vamos a ver por ahora El amigo Scofield Listo, reaparece aquí El amigo Soneiko Y entonces junto al Fénix Y se van sobre Se irían sobre Soneiko En todo caso Soneiko Está el Ursa también Soneiko Va a soltar Oh, tiene Solrib aquí, eh Vamos a ver Retrocede entonces El amigo Crystallize No hay problema Aquí Fénix simplemente Guardió Esta zona de arriba Cerca a la Tier 1 Y Papita Nuevamente se va Al campo de neutrales Falta 3 segundos Para que salga 1, 2, 3 Y ahí está Salen otros Ogres Y ahí está Papita Hay una runa de doble daño Ojo con esto Teniendo esta runa de doble daño La Templar Ahí sí Papita No podría ir a la parte de mid Y First Blast En la parte de top Matan a este Ursa Soneiko Dice Lo siento amigo Te ayudé con el Solrib No fue suficiente Se murió Vamos a ver la parte de mid Y es el First Blood Para los chicos de Infamous Ahí está Magical Se pone agresivo con Papita Otro golpe más Cuidado con Papita Oh, Papita, Papita Estuvo cerca Estuvo cerca De morir Papita Ahí está la runa de doble daño Todavía aquí Esto lo sabe muy bien La Templar Vamos a ver Llega por aquí Axe Se va a morir Estandying Listo Ya llegó el Axe Así que es el cambio de línea Axe Ahora sí dice Yo voy a estar arriba Dice el amigo Blizzy Que es level 6 por cierto Y va a llegar Entonces el Ursa A la parte de abajo Brutmother Que termina lo que es el Solring Mira, Crystal Light Tiene la Morbid Mask Y también tiene sus Facebook Van a ir En la parte de abajo Los chicos Sí, van a ir acá Ahí está Skofiel Adelante señores Seguido de Moose Está preparado también Para entrar con este Icarus Dive Y también los Espíritus de Fuego Crystal Light Y creo que sí lo pueden matar ¿Eh? Crystal Light Va a seguir peleando El Rage 1, 2, 3, 4 Amortigua 4 segundos 80% de reducción de daño Pero ya Está solo este Ursa Va a morir en la parte de abajo Crystal Light Estaba cerca Chu Pero no lo suficiente Como para poder apoyar Este Ursa Listo por ahora Chu Va a retroceder Skofiel Y listo Ahí está Shadow Realm Le va a hacer la jugadita No, aquí estoy hermano ¡Epa! Se cruza de nuevo Cuidado Avalancha Ahí Toss disponible Va a llegar Moose Sunray utilizado Toss Llega ahí timado Bramble Maze Y Chu Creo que puede sobrevivir ahora Oh, Cursed Crow Creo que le puede costar cabrón también a Moose Está cerca Le dice Ajá ¿Por aquí se escondió hermano? No tiene Y ahí Axe sabe muy bien de esto Llega Magical también Lo van a apoyar a Laxie En toda la cabeza señores Va a morir El pobre Fenix I say good day sir Vamos a ver Unuto 11 Es una Templar Con ya un Mithil Hammer Y le falta nada más que Un momento En la parte de top Atacan a esta Dark Willow Se va a morir Muere Dark Willow A mano de Schofield Y sí Ya le falta nada más que 120 de oro Para que termine Lo que es esta Desolator Aquí Papita Intenta escapar Tiene que seguir soltando Las telarañas Listo Por ahora Mira cuántos zombies Mira hermano Holy shit Mira hasta dónde se van A seguir aquí A cada unidad de papita Demasiados Demasiados Se van a seguir peleando aquí Los zombies también Mira, mira, mira Sigue Van a dar media vuelta Ahí está la Templar Assassin Con lo que es la Desolator Así que Luego de esto Trabajar en una Blind Dagger La parte de abajo Está aguantando por ahora Este axe Listo No, la vangar Ahí está Merced Escalo utilizado También la Supernova Y Crystal ahí dice Hoy no me importa hermano Uno, dos, tres, cuatro Eso le cuesta caro señores Y ahora también se puede morir Scofield 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 Así que sobrevive el Tiny Encima con una carita de la urna Recupera algo de HP 2 a 5 el marcador 13 minutos de partida Liderando la tabla Valor Neto Tenemos a esta Templar Assassin Está en camino A su Blind Dagger Por otro lado Tenemos a Whisper En la parte de top Ahí está Vamos a ver ahora Roshan ya está a punto de caer Moose No tiene Supernova Todavía en 13 segundos Pero utiliza los espíritus de fuego Magical Se va a llevar a Roshan Y ahí está señores Se lleva a Roshan Cuidado aquí Moose Utiliza el Icarus Dive En la parte de Mid Logras atrapar a esta Brutmoder Que quería llevar su estructura Cuidado con la Brutmoder Van a llegar los chicos de Navi Vamos a ver Papita Lo atrapan a Papita Está todavía en estos Enchins Va a tener que retirarse aquí El amigo Papita Que ya tiene su Diffusal Blade Estuvo a punto de llevarse Esa tiruna Papita Al final Logran denegar esta estructura Los chicos de Navi Nada de oro Para la escuadra de Infamous Ahí está el amigo Scofield Poco a poco trabajando En lo que viene a ser Esta Blind Dagger Vamos a ver Pone aquí el amigo Moose Sueltas la tumba Al final En la parte de todo Uy Papita Muere aquí No iba a poder escapar Estaba Crystal y cerca Tienes dos Blind Dagger Tiene Ah Vas a tener tres Con esta Temprada Assassin Que le falta 600 de oro Van a ver tres Blind Dagger En Navi Tres 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 Así que si eres una Brutmoder Te salta el Axe Te salta la Temprada Te salta el Ursa Eso sí Easy Kill of My Life Va a ser Vamos a ver entonces Whisper por aquí Listo Va a retroceder El amigo Whisper Vamos a ver En la parte top Blizzy Tranquila Blizzy Va a esperar un momento Ahí está el Blind Va a llegar Ursa Primer Ahí está Primer Disable Lo que es Versailles Cald Ahora viene el Ursa El Stun El segundo Disable Es el Cursed Crowd Viene el Ursa Y dice Chicos necesita que entren Y ahí está Voy a entrar Listo Puede llegar Oh cuidado En la parte de abajo Magical Se va a morir rápidamente Magical Adiós Egi Soft Immortal Vamos a ver ahora Y ahí está nuevamente Este Axe Va a utilizar aquí El Terrorize Casi Axe Logra matar al Fenix Vamos a ver Llega Papita Contra el amigo Chu La Supernova Que va a explotar Vamos a ver Blizzy Llega aquí también Power Shuttle Parte de Whisper Van a seguir golpeando Aquí también a la tumba Cuidado Timado se puede morir El Cursed Crowd Sobre Papita El Stun El Stun Oh esto va a afectar a Papita El Enrage activado Cuidado con Papita Se va a morir Papita Señores muere la Brut Mother Ahora Whisper Tiene que escapar Llega Scofield Le dice No hay problema hermano Yo te voy a apoyar Yo me voy a sacrificar Por ti Por vos se voy a morir Le dice Y ahí está Al final viene a pelear De nuevo Whisper Va a matar Al amigo Chu Whisper dice Oh Chu está bien mal ¿Tú crees que yo me voy a escapar? Yo el almirante boliviano De Castro Está bien mal Le dice Whisper Al final logra matar a Chu Power Shot Uh si no hubiese tenido el Refraction Si hubiese muerto esta Templar Assassin Y aquí al final Whisper dice Yo voy a seguir adelante hermano Yo voy a pelear Así que ven 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 Crystal Ice 1-1 Tú y yo Listo Lo utilices en Rage Es que es 80% de reducción de daño Y aquí Whisper va a seguir peleando Listo Meando los Ancients por aquí En la parte de Mid Y abajo solamente está Timado Uh Inicia sobre Whisper Y ahí está El Shape Shift Por parte de Timado Van a pelear con este Ax Suelta la tumba Y al final Timado dice Easy tumba of my life hermano Se va a sobreladar Willow Quiere utilizar Terrorize Se está separando la escuadra de Navi La Supernova Por parte de Musia Y ahí está Ursa señores Timado Queda atascado aquí Al final Timado Se puede estar muriendo Vamos a ver Timado Sigue corriendo Y ahí está el stun Que estaba mencionando De la Dark Willow Timado se va a morir Muere Timado Muere Mus También ahora Ay 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 El amigo Whisper También de Yapita Este Hellfire Smasher Dios manito Tres héroes mueren Por parte de los chicos de Infamous Solamente muere la ¿Qué pasó? Le dice Aquí estoy En Shadow Realm Timado ya utilizó Este Ultimate Ojo con esto Porque va a llegar aquí El Ursa Le dice Está bien mal Ursa llega Vamos a pelear Le dice amigo Y ahí está Encuentra ese atimado ¡Ursa! ¡Maldios! El Ursa hermano Ursa llega Un blink Ya tiene este El Asher Así que Bash, Bash, Bash Y encima Vamos a ver el Magical Llega Papita también Y cuidado con Scofield Le encuentran a Scofield Uno, dos Llega Mira ese Shackle Por parte de Whisper Van a matar a alguien Pero llega el Ursa Le dice Tú está bien mal Terrorize Mueren uno Mueren dos Mueren tres Mueren cuatro Señores Encuentra también Acá ¡Ay, ay, ay! ¡Meu Dios! Cuatro héroes Caen menos de diez segundos Por parte de los chicos De Infamous Dieciséis a diez El marcador Cinco mil de diferencia Valor neto Y ahí está La iniciación que puede tener La escuadra de Navi ¿No? Tienes tres Blind Dagger Axe Tienes Blind Dagger en el Ursa Tienes Blind Dagger en la Templar Y para el Ursa No es ningún problema Llevarse ese kill Así utilice la Supernova Hermano Activo mi ¡Ay, ay, ay! Furious Wife Ya está Hermano El Overpower Con Furious Wife Y también el daño Que stackea Sobre el héroe Que está golpeando Y cuidado Aquí encuentras a Timado Utilizaron un scan Lo encuentran a Timado Tiene TP Pero al final Timado se va a morir En la parte de abajo ¡Meu Dios, manito! Timado muere No hay mucho que pueda hacer Logra comprar Lo que es su Necronómico Level 3 Pero Aquí utilizando un scan Axe dice Mmm, hay algo raro Hermano Currier Y mira Ahí está Blizzy Blizzy dice Hay algo raro ¡Uy! ¡Ya no! ¡La Brut Mother! ¡Meu Dios, mano! ¡Oh! Se va a morir la Brut Mother Justo esta zona de aquí Se va para un lado No le queda para otra No, para regresar Al final Cae Bueno, ahí ¡Oh! Encuentras a Whisper Se puede estar moviendo El amigo Whisper Curse el Crow Y ¡Bum! Se muere justo El amigo Whisper Sí, Papita se quedó Aquí No había telaraña ¡Ojo! No cuentes esto Papita se había quedado aquí Y al final Se sale del rango Y Cuando ya utiliza la telaraña Ya estaban encima de él Vamos a ver De la Brut Mother Vamos a ver entonces Por aquí Mus Tiene por ahora solamente Llegando poco a poco a base Y aquí Magical Teniendo la BKB Legends of Immortals Va a entrar tranquilo Si me matan Ok Saben que está su compañero Aquí tienes dos Dos héroes con Blind Dagger Que pueden darte apoyo Mira, ahí está La primera Blind Dagger La segunda Blind Dagger Adiós Es así Es el apoyo que tiene aquí La Tempor Dice Yo voy a vaitear hermano Al final tengo mi Aegis Y confío en mis compañeros Que van a ayudar Entonces llega el Ursa Llega el Axe Ambos con Blind Dagger Y listo No hay ningún problema Por parte de los chicos de Navi Al final Timado está en la parte de top También Mira, y nuevamente este Axe Encuentra aquí Aquí en Altaini Señores Dominating para Magical Timado se va a estar llevando Si no me equivoco La tier 2 en la parte de top Listo Hay fortificación Se va a llevar esta tier 2 No quiere sacar los negros todavía Comienzan a presionar los chicos También se van a llevar Esta barraca de Mel Dentro de poco Listo Aquí 21 Y Axe Nuevamente el Axe Llega el Ursa La segunda Blind Dagger Llega ahora la Templar Y se va a morir este Fenix Mega Killstreak Para Magical Buyback por parte de Moose Se van a llevar esta barraca de Mel Y al final El Crusade Crowd Mantiene en su lugar Aquí a Whisper Timado sigue presionando La parte de top Avanza Crystal Light Se lleva en la barraca de Mel Y mira Quien llega aquí Axe Listo Llega el Axe Versacre Skull Se va a llevar todas estas unidades Y aquí Timado dice Yo me voy a llevar la tier 3 Listo Timado regresa Se lleva la tier 3 Y listo Yo regreso hermano Porque ellos también se llevaron una tier 3 Pero con una A ver cuantos Vash sale Ojo que Está en camino Oh Lo encuentra esa Papita Muere No hay Buyback No hay Buybacks Por parte de Papita No tiene oro Acaba de terminar El Sol Cuiraz hace poco Así que se queda sin oro Y queda 4 Eres Por parte de los chicos de Infamous Vamos a ver ahora Magicals O Neiko Listo por aquí El amigo Chu Cuidado por ahora Oh Whisper Y Se va a morir Whisper Buyback inmediato Timado sigue en la parte de top No está peleando con su compañero Por ahora Timado Sigue aquí Se van a llevar una barraca Y va a ser la barraca de Millie Cuidado aquí Ahí está también la Supernova Llega el amigo Scofield Van a querer matar a alguien más Así muere La Supernova que explota Siguen aquí los chicos peleando Cuidado Aquí se puede morir Ahora este Tiny Va a morir el Tiny No hay Buyback Y aquí Timado señores Se va a querer llevar Lo que es una barraca de Millie Pero Axe no se lo va a permitir Listo el amigo Axe Ven para acá Golpeame hermano No me importa Dice yo Voy a evitar Que sigas golpeando mi estructura Va a morir el Axe Eso sí Pero mira Acá hay varios Ya que están muriendo Por parte de Infamous Buyback por parte de la Undying Buyback por parte del Axe Y aquí Timado simplemente Va a tener que regresar No tiene TP No hay TP en este Laikan Va a tener que regresar Caminando En este caso corriendo Este Laikan Tiene Siga aquí golpeando La Tier 3 Magical Todavía ojo No pierde este Age of the Immortal Justo hablo de esto Y ahí está Acaba de perder la Aegis Tiene todavía Oh Timado Mucho ataque sobre Timado Ursa Bien ahí también Van a seguir peleando Por aquí los muchachos Atrapan a Brut Mother Oh Brut Mama Brut Mama Brut Mama Se va a morir papita En toda la cabeza Whisper por aquí Y aquí Timado señores Tiene que retroceder Nada más Tiene su BKB Sí Pero los chicos de Navi Comienzan a presionar Cada vez más Se van a llevar Una estructura más En la parte top GG Lanza Timado Ya no puedes más La escuadra de Infamous 27 a 3 en marcador En 31 minutos de partida Navi Se van a la Upper Bracket Y dejando así a Infamous En la Lower Bracket Se enfrentarían mañana A las 4 y 30 de la madrugada A los chicos de Runes El equipo que ha quedado último En el Grupo ¡Vean a la Upper Bracket bs! El equipo que ha quedado